Ojo, que se viene un invitado, ¿eh? Bueno, tenemos el invitado, a ver si está. ¿Qué pasa, Javiercito? ¿Qué pasa, Kun? Javier Sabiola. Qué grande. ¿Cómo anda, Kun? Escuchá, yo... ¿Vos sabés que cuando era chiquito, no sé si sabía? Yo le pedí a mi viejo si me podía comprar los botines que usabas vos en River cuando comenzaba. Que eran los fila. ¿No? Los fila. Usabas los fila. Sí, fue el primer contrato que hice con botines fueron los fila. Me acuerdo que fila estaba en tenis y querían pasarse a fútbol. Qué grande. Y bueno, ahí me agarraron por un año. ¿Te pensaron que vos por ahí ibas a jugar al tenis, boludo, o qué? Che, viste que seleccionó Fideo. Sí, sí, sí. Sí, lo justo estaba viendo un ratito. Y ahora, ahora, viste, todos los partidos que vengan de ahora en más van a ser peligrosísimos. Viste que Leo también, el otro día, también andaba ahí medio complicado. Ahora va a ser, en cada partido hay que rogar para que no se lesione ningún jugador de Argentina. Faltando tan poquito para el Mundial. Lo que pasa es que la fecha esta que pusieron para el Mundial es bastante complicada. Porque, viste, sí, sí, voy a estar allá. Sí, sí, voy, ya tengo todo. Pasaje, tengo entrada, tengo todo, todo. Ah, bueno, espectacular. Sí, sí, es una... Es un mes complicado, viste, porque jugando tantas competiciones también, Champions, jugando Liga. Viste que a veces también cuando los jugadores ya empiezan a cargarse de partido, ya la lesión, viste, es más factible. Así que hay que rogar para que no se lesione ninguno más. Sí, pero la cagada que el Mundial que lo ponen en diciembre, un tema por el calor, claramente. Es imposible para en Catar en junio. Pero claro, es complicado porque los jugadores arrancan en agosto la Liga, Champions y todo. Es muy jodido, viste, porque encima mucha gente dice, hey, pero tiene que cuidarse y tiene que jugar. Pero sí, pero vos tenés que llegar con ritmo también, viste, al Mundial. Entonces es complicado. Una es esa, Kun, y otra que después de parte de los clubes también está jugando cosas importantes. Mirá, la Champions ya está en fase para pasar la siguiente ronda, la Liga lo mismo. También por parte de los clubes tenés que tener un rendimiento óptimo, viste. Sí, sí, sí. No es fácil. Bueno, yo voy a contar algo que no sé si alguna vez algunos jugadores lo contaron. Es bastante gente difícil para el club, porque a nosotros el club te paga todo el año, viste. Entonces, como que a veces hasta a mí, digamos, en Atlético Madrid y en el City, como que te ponen, viste, ahí en una situación complicada cuando tenés por ahí alguna molestia, te obligan. No es que te obligan, pero te empiezan a decir, no jugués, no jugués, no entrenés. Y vos, claro, viste, vas a la selección, querés jugar, no querés perder la oportunidad, pero yo creo que en todos los clubes te ponen una presión, viste, y yo creo que eso es peor. Sí, sí, aparte de nosotros, Kun, en Sudamérica, que tenemos que hacernos 15 horas de vuelo, más después cuando tenés que ir a jugar a eliminatoria, que tenés que hacerte 7, 8 horas más para ir a jugar a Sudamérica. Y los viajes te matan también. Ahí las eliminatorias en Argentina, no es como acá, viste, que acá los vuelos son más cortos y por ahí tenés más tiempo de descanso. Y después, como vos decís, que a veces los clubes con la selección, viste, entran en una etapa ahí de tironeo. A ver si se queda en el club, si se va a la selección, que juegue lo menos posible, que juegue determinados minutos, pero vos querés jugar, viste, vos te vas a la selección y más vale que tenés una gana de jugar tremendo. Medio complicado el tema. Nosotros en el Atlético de Madrid era complicado porque, bueno, yo era joven, teníamos, también estaba ahí Maxi Rodríguez, estaba Leo Franco en ese momento. Y claro, nosotros vamos a jugar a Sudamérica, jugás un domingo. Tenés que viajar el domingo cagando, tenés que, bueno, Forlán, pero yo más que nada por la selección, viste, Argentina. Nosotros teníamos que volar desde Madrid a la noche, llegamos al otro día, el lunes no podíamos hacer nada, era masaje, el lunes ya te perdía el entrenamiento. Martes hacías un poquito tranque y trote, el miércoles recién te metías con el equipo y el jueves, jueves o viernes ya era el primer partido de la eliminatoria. Sí, sí, sí. Es imposible. No, no, te la pasabas viajando y solo llegabas para jugar, porque es lo que vos decís, te ibas un día, prácticamente ya perdías un día de vuelo y después ya llegabas y te quedaba un día nada más para después el partido. No, y eso por ahí a la gente que la gente por ahí no sabe, que parece una boludez, bueno, dicen, sí, vamos en avión, qué sé yo, viajamos, no sé, estamos en business, sí, pero no es lo mismo dormir en avión que dormir en una cama después de un partido. No, no, está claro, está claro. Conmigo, por un tema más de cuidarme a full, también por Guardiola, ¿no? Que trataba de que cuando nosotros volvamos a la selección argentina estemos lo más rápido posible, apenas terminé el partido, lo más rápido posible que estemos en Manchester. Y el City nos ponía un vuelo privado de donde juguemos, donde estábamos, no sé, si estábamos en Bolivia o estábamos en donde esté, en Argentina, nos ponía un vuelo privado y estábamos a la misma noche, estábamos en Manchester. Para volver. Pero eso lo hace el City y quema un club más por ahí, pero después los demás clubes, es imposible, no lo van a hacer. No, 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 eso lo pueden hacer tres o cuatro clubes y después no hay otros clubes que puedan hacer eso. También ahora, por ejemplo, la lesión del Fideo, tienen cinco horas hasta Tel Aviv y de ahí creo que tienen dos horas y media más hasta llegar a la ciudad de donde juegan. O sea, es una locura. Si vos te ponés a pensar, son, tenés que estar dos horas antes en el aeropuerto, más las cinco horas de viaje, ya son siete. Apenas llegás tardás una hora en salir, hora y media, ya son casi nueve horas y después tenés dos horas, o sea, casi tardás lo mismo que ir a la Argentina. Sí, 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 pero igual nada se compara con los viajes que nos pegamos nosotros de país a Sudamérica. Che, Javi, ¿cuántos años estuviste en Benfica? En Benfica estuve tres años, llegué en el 2009, la temporada 2009-2010 y la verdad que espectacular, espectacular porque volví a jugar otra vez con Pablo, con Pablito Aymar. Bueno, ese equipo estaba Angelito y María también, teníamos un equipazo. El Porto venía de un montón de años ganando la liga portuguesa y ahí cortamos un poquito la racha del Porto y ese mismo año ganamos el campeonato ahí portuguesa. Pero jugábamos, teníamos de técnico a Jorge Jesús y la verdad que tiene un recuerdo muy lindo, Fica, un recuerdo hermoso. La gente, el club, el club es impresionante, el club tiene una historia, una grandeza, la cantidad de gente que nos acompañaba a todos lados. Íbamos a jugar a distintos países y nos acompañaban, pero por todos lados. La verdad que fueron tres años muy lindos, lo viví y yo siempre digo, para mí, yo estuve en clubes como en Barça, Madrid, pero uno de los clubes donde mejor estuve, donde más me sorprendió, es ahí en Benfica. Sí, ¿no? Yo no sé si la gente tuvo la posibilidad de estar en el Estadio de Benfica, pero es una locura, es tremendo el Estadio de Benfica. Una locura, tremendo y aparte la gente también, la pasión que le mete, son fanáticos, pero fanáticos de verdad. Es uno de los clubes con más hinchas en el mundo, espectacular, ahí nos sentimos parecidos a lo que se vive en Argentina, con tanta pasión como lo viven ahí la gente. Buena pregunta, ¿no? La gente me pregunta acá en el stream, ¿quién fue que te puso Conejo el apodo? El Conejo me puso el Mono Burgo. El Mono fue el primero cuando llegué con 16 años, que estaba entrenando ahí en primera. Los primeros entrenamientos. O sea, él cuando llegaba algún jugador, era el primero que le ponía sobrenombre y ahí dice que me voy a correr y dice que pareció un Conejo. Y ahí quedó para siempre. ¿Cuántos gols hiciste en Benfica, Javi? Sí, sí, en los tres años, 45, sí, 45, 47 gols. El mejor año fue el primero. El primero porque cuando ganamos la Liga, ahí salía el mejor jugador de Portugal y ese fue el mejor año. Fue muy, muy bueno, un año muy bueno ese. 2009, 2010. ¿Qué ganaste en Benfica? ¿La Liga y la Copa? Ahí ganamos la Liga y después ganamos tres, tres Copas de Portugal. Javi, ahora estás ahí, ¿no? Comentamos, diga, para la gente, me pregunta ahí, ¿qué está haciendo ahora, Javi? ¿Vos estás ahí en Barcelona? Sí, estoy en Barcelona. ¿Con la Juvenil y tú estás con el segundo equipo? Sí. Estoy con el Juvenil A, para que entienda un poquito la gente, viene Barça Athletic, que es como una tercera división, viste, en Argentina. Y después viene el Juvenil A, que es donde estoy yo, que son chicos de 16 a más o menos 19 años. Es una etapa de formación y la verdad que muy bien, estoy muy contento. Me gusta mucho esta etapa de formación de los chicos, aparte jugamos también en Young League. Ahora mañana jugamos contra el Inter y ya sacando un buen resultado ya pasamos a la siguiente ronda, ya pasamos a octava. Es verdad que está el Young League este como del Champions, ¿no? Sí, son de chicos que vienen de, sí, más o menos 16 a 19 años. Pero está muy bien, la verdad que hay una calidad de jugadores espectacular. Y claro, la fase del grupo no es como está en la Champions. Claro, primero es como la Champions y después vas a sorteo. Ya tenés algunos ahí que te gusten. Ya es un partido único. Lo bueno, que ya te das cuenta por ahí qué jugador tiene cabeza, qué jugador no tiene cabeza, te das cuenta del talento. La verdad que está muy bueno, es muy divertido eso. Está muy bueno. Aparte nosotros Kun, que nosotros empezamos tan chicos, vos empezaste a los 15 años, yo a los 16. Y es como que ahora que estoy en la etapa de formación, es como que ya te vienen momentos que vos estuviste en ese lugar. De cómo piensan los chicos, de la manera de ser que tienen, de cómo viven el fútbol a esta edad. El tema de, bueno, un montón de cosas que a mí me hacen acordar un montón cuando comenzamos a jugar. Ya con 15, vos con 15 y yo con 16 años. Nosotros ya estamos en primera. Me pregunta la gente si tenés algún argentino ahí en... No, no, en el juvenil A no hay ninguno. Después el, bueno, el Barça Athletic, está el de entrenador, está el Rafa Márquez. No, gente, no tiene ningún argentino. O sea, ¿y algunos de ahí de Sudamérica tenés? O sea, no digo que es argentino, pero de otro país por ahí. No, no, son todos chicos españoles. Tenemos un chico búlgaro. Pero bueno, después no hay mucho sudamericano. Ojalá que en un futuro empiecen a llegar más chicos. Uno me pone tan impecable, Sabiola. Bueno, tengo, ahora tengo pelo blanco, ¿no? Ahora ya tenemos, vamos creciendo. Ya tengo 40 años, pero bien, bien. Sí, yo también, ya tengo cana acá, ya tengo cana en la barba, ya un par de... Sí, sí, sí. Un par de canadienses. Ya los 40, ya de los 40 ya... Y cuando llegan los 40 ya ahí empiezas a ver cosas distintas. ¿Entendís la verdad? Sí, obvio. Uuuh. Bueno, que sí, porque... Porque bueno, yo dormía con él, compartíamos muchísimas cosas juntos. Fueron muchos años de concentración, tenemos una amistad y sí que... Qué lindo personaje, ¿no? Viste, se le rompen las redes, ¿eh? Y ahora se sueltó más porque... ¿Era tímido? No, porque hubo momentos donde estaba más tranquilo, más... Como más pensativo. Es un peligro. Hoy no le importa nada. No le importa nada. Más pensativo. Te manda a mí. Más pensativo. Es un peligro. Me tiene una bomba de entrada. Sí, hoy él vive de esa manera. Lo que piensa lo dice y no le importa nada. Y fue siempre un poco así, ¿no? Fue siempre un inconsciente lindo, ¿no? Porque no tiene maldad ninguna. Es un ser humano espectacular. Es muy bueno. Y a veces hasta inocente las cosas que hace. Lo siente, lo dice y no mide. ¿Lo seguís cuando él está haciendo algo o no? No, a veces sí. A veces no siempre, pero a veces sí. A veces me avisa él. Mirá que voy a salir, voy a hacer algo. Mirá que arranco, pa. Sí, pero no, a veces son diferentes horarios también. Pero cuando podés lo ve. Si no, después lo veo en todos lados. Porque sale en todos lados después. Se manda alguna y sale en todos lados. Se manda alguna. Claro, el pollo le dice, sí, no le importa nada. Me tiró una bomba a mí. Yo le tiré de pollo, no le tiré una bomba. Estábamos en la producción ahí. Estábamos en el estudio de 10pn. Claro, yo leo el chat porque claramente en el stream, como ahora uno me dijo, estás impecable, conejito. Uno me puso, el pollo es hincha de boca. Entonces yo agarré, pero inconscientemente, no sé, no estaba pensando otra cosa, digamos. Y dije, che, pollo, ¿así que sos de boca vos? Y me miró y me dijo, ¿cómo? No, yo soy Dolboy, dijo. Bueno, aparte no hay cosa peor para el periodista que le diga que es hincha de un club, porque después tiene que ir a las canchas. Claro, eso no lo entiendo. Ahora, claro, ahí está el tema. No, pues después tiene que ir a las canchas y también a los trotas. Bueno, pero a ver, es periodista y como todo, ok, todos somos hinchas de un club. Lo que pasa es que es en Argentina, eso pasa. Porque, por ejemplo, qué sé yo, Río Ferdinand ahora es, no es periodista, pero es comentarista y va a la cancha del Manchester City y no lo tratan mal. O Enric, que trabaja para Sky Sport y va a todas las canchas. Y bueno, pero todos somos hinchas de algo. O sea, eso está mal. A ver, no sé, yo de lo que conozco a algunos periodistas que son hinchas de algunos, no creo que pase nada. Pero no está mal si el pollo es de River o es de Boca o Banque. Bueno, comenta los partidos y bueno, lamentablemente, es el laburo, es hincha de un club. No puede, pero no sé, yo igual no sé si es de... Pero bueno, viste, Argentina que hay que tener cuidado. Ya sabe cómo vivimos el fútbol ahí y que hay veces, viste, que la gente no respeta esas cosas. Por más que sea periodista, hincha o lo que sea, a veces es complicado. Acá es otra cosa, como decís. Acá hay periodistas que dicen de qué equipo es y no tienen ningún problema. ¿Cuál fue el mejor entrenador que tuviste? Y el defensa sí que más te costó así enfrentar. ¿Te gusta cómo está la selección hoy, Javi?